¿Qué haces, Estela? ¿Qué pasó? ¿Vos estás haciendo lo que yo pienso que estás haciendo? No dramatices, Estela. Sí, vine a buscar algunas cosas que necesito. Las cosas de mamá no te las llevas. No te mereces absolutamente nada. Estela, reaccioná por Dios. Hace tres años que mamá está en coma. Reaccioná. ¿Qué mierda querés decir, reaccioná? Hace más de tres años que estoy esperando a que te decidas asumir la realidad. El otro día te lo pedí de buena manera, pero parece que no hay caso. Necesito mis cosas, Estela. Y están pudriéndose acá como vos. ¿No ves que estás estancada? Detenida en el tiempo, esperando que algún día te llamen y te digan que se murió. Sobre mi cadáver te vas a llevar las cosas de mamá. Y decíle a ese del camión que ya se vayan. Lo miro desde el primer día que cerró los ojos. Y sé que en algún momento los va a abrir, Pablo. Y va a entrar por esa puerta y va a venir por sus cosas. Esa es tu locura, Estela. Y me estás arrastrando. Para mí, mamá murió hace rato. Laura está embarazada. Alquilamos una casa y necesito los muebles. No voy a esperar más. Claro, ahora entiendo. La muy mosquita muerta te está llenando la cabeza. Siempre fuiste un dominado, Pablo. Ojo. No va a ser cosa que ese hijo no sea tuyo. ¡Estás enferma, Estela! ¿Y vos no? ¿Que aprovechas cuando yo voy a ver a mamá al hospital? En venir a robarle las cosas. Nunca la fuiste a ver. Nunca te preocupaste por ella. ¡Qué mal hijo sos, Pablo! Sos un rata de cuarta. Yo soy hijo como ella fue como madre. No tengo ningún recuerdo que me diga lo contrario. Si mamá se muere o no, a mí me chupa un huevo. Para mí, mamá, ya está. Si no te vas, llama a la policía. Mañana voy a buscar un abogado. Olvídate de que tenés hermano. ¿Estás mal, Estela? Hacé lo que se te cante las pelotas. Y decíle a ese del camión que baje ya las cosas de mamá. Y el hermano, hace rato que lo perdí. No, 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 no. Gracias por ver el video.